Corte informativo Notimex El gobierno de la República seguirá defendiendo la libertad creativa y la libertad de expresión que también se manifiestan en la obra y el pensamiento de nuestros artistas e intelectuales, refrendo el presidente Enrique Peña Nieto. Brigadas policiales reprimieron una nueva manifestación contra el gobierno venezolano que dejó al menos 16 heridos, entre ellos el líder opositor Enrique Capriles. La Policía y la Guardia Nacional usaron gases lacrimógenos, perdigones y chorros de agua para contener a los manifestantes. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a la población para tener confianza y acudir a votar, pues los sufragios que emitan los ciudadanos se contarán y contarán bien. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal trabaja en estrecha coordinación con autoridades locales para combatir la compra-venta de combustible y castigar no solo a las cabecillas de los llamados huachicoleros, sino a todos los involucrados en esta cadena delictiva. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, anunció que Ernesto Valverde será el nuevo director técnico del equipo catalán para las próximas temporadas. El poeta Eduardo Lizalde fue condecorado con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2016. Durante su segunda visita a México, la actriz de origen israelí, Gal Gadot, señaló que su nuevo filme, Mujer Maravilla, busca que todo el público que vea la cinta salga empoderado de las salas de cine, haciendo énfasis en que se trata de una película para todos. Notimex, comunicación global. Gracias por ver el video.